Buenos días mexicanos por España, los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. Les comento que estamos terminando la semana santa atípica y que en esta ocasión ya se pudo entrar a las iglesias las cuales prepararon sus pasos que consiste en una escena que se saca a pasear por las calles de las ciudades, principalmente ataviadas con sus mejores galas para procesionar junto con sus fieles, que se van uniendo a la tradición desde que son niños. Este año la pandemia no permitió que dichas procesiones se realizaran, pero las puertas de las iglesias sí que se abrieron para visitar lo que esperamos de que el próximo año vuelvan las semanas santas a hacer el reclamo turístico para esta temporada en el sur de España. Para aquellos que aún tengan reparo en entrar a lugares concurridos, este año las exposiciones fotográficas en torno a la semana santa se han sacado a las calles, como en los muros del exterior del mercado central en la capital gaditana. También los museos han acogido algunas piezas de la imaginería religiosa, como el mismo museo provincial que acoge la exposición Una historia de fe. Revisando la agenda nos encontramos con algunas actividades en torno al aniversario de García Lorca, así como también se estará lanzando próximamente un disco tributo a Luis Eduardo Aute. Por el primer aniversario de su muerte, una de las primeras personalidades de las que tuvimos noticia que murió a causa de complicaciones adicionales a su enfermedad por causas del COVID. En casi todas las ciudades de España se están realizados recorridos turísticos por los lugares icónicos de las ciudades, además de los alcázares, castillos y ruinas arqueológicas que por su enclave al aire libre permiten que sean visitados con las medidas de seguridad que exigen emergencia sanitaria. Por otra parte tenemos al sur la frontera con Gibraltar, donde ya es noticia que desde los días pasados de la semana han dejado de utilizar la mascarilla en ese pequeño, pero parece que es el primer paraíso sin mascarilla de Europa. Para finalizar, les recuerdo que en la Casa de Iberoamérica tenemos una sala dedicada a la colección Félix Llopis, donde sus principales exponentes son mexicanos. Podemos disfrutar obras, por ejemplo, de Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Alberto Gironela, Renato González, Francisco Corza, José Luis Serrano, Gilberto Aceves Navarro, Gabriel Macotela, Miguel Ángel Alamilla y Gabriel Ramírez. Escondido sin ficha descubrimos un cuadro de José Luis Cuevas, firmado en enero de 1984. Además de pinturas también podemos encontrar piezas de cerámica de Gustavo Pérez, así como esculturas de Manuel Marín. Y por supuesto, no podía faltar Sebastián. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de mexicanos en Andalucía. Olín. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.